En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. En los años 90 aumentó el nivel de protección del ecosistema en los ríos. Desde entonces se redujeron al máximo limpiezas de gravas, cañas y matorral. Lo que las mentes pensantes no llegaron a imaginar es que si no se van limpiando los fondos y orillas de los ríos, la acumulación de maleza puede causar graves problemas. Las mentes pensantes decían que hay que proteger a las especies que viven en los ríos, pero ¿llegaron a pensar que la naturaleza es sabia, que necesitan ocasiones de un poquito de ayuda? En Valderrobres se han recogido más de 4.000 firmas para instar a la Confederación Hidrográfica del Ebro a que limpie el cauce del río Maltarraña. Sin limpieza en años, temen que con una avenida fuerte de agua sus pueblos puedan sufrir destrozos. Similar reclamación realizan desde hace años los habitantes de la Ribera Alta y Baja del Ebro. Con poco éxito, por cierto. Vivimos en un país, se habrán dado ustedes cuenta, vivimos en un país de imposiciones más políticas que razonables, más de utopías de despacho que de pisar las orillas de los ríos y mancharse los zapatos de barro. Y la que te rondaré, Morena, ayer también una ministra en funciones se permitía meterse en otros barros y lodos. ¿Podremos elegir el colegio para nuestros hijos? ¿Lo elegirá el Estado, el Gobierno? Hasta desarticulaba casi, casi la ministra la Constitución. Los ríos están sucios, las riadas volverán como las golondrinas de Becker y otra vez volverán los lamentos. Por favor, que de los ríos no se pase a otra cuestión sagrada como es la educación y la libertad. O nos veremos como en Cataluña. La libertad nunca se recupera una vez que se pierde, decía Rousseau. Es viernes. De amor a la libertad es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros te ofrece los titulares del día. Y como han escuchado en nuestro informativo nacional, juicio y dictamen, crimen de los tirantes. El jurado descarta asesinato y declara a Rodrigo Lanza culpable de un homicidio imprudente por motivos de odio. El jurado considera que actuó por motivos ideológicos. De ellos les hablaremos dentro de unos minutos con Rafael Ariza, abogado especialista en derecho penal. Y contarles también que la Asociación del Banco de Alimentos de Zaragoza entrega el premio Amigos y Alimentos, que este año ha recaído en la Asociación de Mayoristas de Frutas y Verduras de Mercad Zaragoza. Un acto presidido por el alcalde Jorge Adcon, en el que también se distingue la labor de algunos voluntarios de la Fundación y del exdirector general de Mercad Zaragoza, Constancio Ibáñez. Y la vicealcaldesa de la Ciudad y Consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, y la directora general de Turismo de Aragón, Elena Ayue, firman un convenio de colaboración para desarrollar acciones conjuntas de promoción, fomento y desarrollo turístico de la ciudad de Zaragoza durante los últimos meses de 2019. Es la mañana de Aragón. Información del tiempo. Hay que nos espera un fin de semana invernal. Hoy viernes mínimas de 3 grados en Aragón, 8 de máxima en Zaragoza, 3 en Huesca, fíjense, y 4 en Teruel. Tendremos el fin de semana los cielos nubosos. Y nuestro refrán del día, por San Aurelio, la nieve en el suelo. Ya sé. Y como cada día, nosotros sabemos cómo está el tráfico en la ciudad de Zaragoza, en la voz de la policía local. David Flavial, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la ciudad, David? En estos momentos, el tráfico en general está siendo fluido. Así que, en cuanto a obras, vamos a recordar las siguientes afecciones. El corte al tráfico del Paseo Infantes de España, desde Vía Ibérica. El corte de un tramo de la calle San Pablo, comprendido entre las calles Mayoral y Santa Inés. Y la ocupación de un carril de circulación en la calle José Andrés Vicente por trabajos de reparación de una tubería. Mucha precaución ha circulado por estos puntos. Y, además, queremos recordar que durante el fin de semana continuaremos con la campaña de control de las condiciones del vehículo, vigilando elementos de seguridad del mismo, como el estado de neumáticos, alumbrados, señalización y documentación. Pues, David Flavial, que tengan buen día y también buen fin de semana. Muchísimas gracias a la policía local. Gracias, igualmente. Bueno, que tenemos mucha actividad este fin. Fin de semana. Mucha actividad, muchísima, aquí en Zaragoza y también en Teruel, que están celebrando su Semana Modernista por todo lo alto. Con segundo de Chomón ese cineasta pionero aragones turolense, concretamente, que, bueno, pues todavía hay muchos que desconocen la figura de un hombre que revolucionó absolutamente el cine allá por el año 1900. Un poquito más tarde llegó Amelia Rius. Amelia, muy buenos días. No, mucho más, no. Total, veintitantos años. Efectivamente. ¿Usted no conocería segundo de Chomón? No, no, no. Conocí a José María Beltrán, que era un cineasta de aquellos años también. Sí, señora. Porque es el que hizo toda la fotografía de la boda de mis padres, que era una película. Incluso tiene una calle en el Actur, con todos los cineastas aragoneses. Ya estamos con la calle, ya estamos con la calle. Que no hemos avanzado nada con el tema de la canción. No, 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 que yo a lo mío, yo voy a lo mío, yo voy a lo mío, que esta semana no he avanzado nada en el tema. O sea, coetáneo de Chomón también. Efectivamente, de segundo de Chomón. Pues oigan, que quieren ustedes con precaución, que hay fresquito, igual, bueno, nieve de aquí a Teruel igual no tienen. En algunos puntos altos de Teruel sí, pero de aquí a Teruel igual no tienen nieve y pueden viajar a Teruel en una semana modernista. Espectacular, espectacular. Y aquí en Zaragoza, bueno, Congreso, por ejemplo, de Gastronomía y Salud, que abre al público hoy con muchísimas novedades. Y en el que se encuentra uno de nuestros colaboradores, uno de los más dulces que tenemos, Miguel Catalá. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. Miguel, pues encantada de saludar al gerente de los mallorquines. Miguel, ¿cómo va la feria? Pues bueno, aquí estamos en la feria y la cosa va marchando, va acudiendo mucha gente, sí. ¿Ya ha empezado muy tempranito de mañana? Sí, a las diez y media ya se han abierto las puertas y poco a poco han ido entrando gente. A pesar de que se espera más gente por la tarde, pero ahora ya ha empezado a entrar gente, sí. Miguel, hay pues un espacio de los mallorquines ahí en esta feria gastronómica que se desarrolla, ¿dónde? En el Palacio de Congresos. Está al lado de, bueno, en lo que era antiguamente la Expo del Agua, pues ahí está el Palacio de Congresos, sí. ¿Y hoy y mañana cuándo podemos acercarnos? Está de esta tarde de cuatro y media a ocho y mañana de diez a dos. Sí. Y a dos y media y de cuatro y media a ocho también, o sea, viernes y sábado. Pues estaremos muy pendientes y bueno, en el stand, en el espacio de los mallorquines, ¿qué tenemos, Miguel? Bueno, pues ya tenemos nuestras encimadas, naturalmente, en este caso tenemos de sobrasada, de mazapán, de cabello, de chocolate y los aljamacicos. Ay, los aljamacicos. Los estamos poniendo de moda, los aljamacicos, este año. Sí, me gusta mucho eso que dice de tiernos, dulces y sabios. Es que además tienes mucha sabiduría adentro, Miguel, porque los aljamacicos es un dulce que recuperaron los mallorquines con el empeño de Miguel Catalay. Es un dulce, ¿de qué tiempo es ese dulce? Pues es, bueno, es un dulce mudéjar y desde luego que intenta, pues efectivamente, combinar los sabores y los saberes que en aquella época, pues había en España, que eran de las tres culturas. Pues ahí los tienes, esos aljamacicos que tienen chocolate con leche, chocolate negro, chocolate blanco y por dentro que tienen, Miguel, que ya se me hace la boca agua. Los de chocolate blanco tienen alberges, que se dice en Aragón. Los de chocolate negro son de canela y los de chocolate con leche son de avellana. Ay, qué ricos. Es un dulce con el que ustedes van a quedar extraordinariamente bien. Una cajita preciosa y llevan los aljamacicos que son tiernos, sabrosos y llenos de sabiduría, como dice nuestra pequeña Seila. Y que quieren ustedes celebrar un cumpleaños, que esto a veces los oyentes no lo saben, Miguel, que las enseimadas de los mayorkines son ideales para celebrar un cumpleaños. Sí, nosotros ya le llamamos la cumpleenseimada. La cumpleenseimada es una enseimada que nosotros le ponemos, sin ningún coste aparte, pues el nombre en chocolate de quien celebra el cumpleaños. Bueno, ya Seila Simelio, nuestra aljamacica favorita, ya me ha pedido una esta semana, así que para su cumpleaños, allá que me voy. Miguel Catala, es una feria, un congreso en el que se habla de gastronomía y de salud y hay que destacar que los productos de los mayorkines se elaboran con la misma técnica que hace 55 años, con masa madre, y que no pueden ser más saludables ya. Desde luego, nosotros no nos cabe poner ni aditivos ni conservantes, porque es que nosotros nunca hemos puesto ni aditivos ni conservantes, o sea que es un producto natural, como nos enseñaron nuestros abuelos. Es un producto que no ha cambiado absolutamente nada, no se puede engañar con las enseimadas y con las enseimadas de los mayorkines, desde luego en nuestra casa. Llevaremos mucha, mucha salud de todos los sabores, dulces y saladas, y este fin de semana en el Palacio de Congresos de Zaragoza. ¿Están cerquita de la puerta o dónde les encontramos, Miguel? Bueno, no, estamos cerquita de donde se encuentran los niños, pero hay un pequeño espacio para los niños y ahí es donde nos encontramos, cerquita de ellos están nuestros están. Pues sale, allí no han elegido más sitio. No, 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 es fácil, reconocible, porque además hacemos obsequio de nuestras enzimas, de trocitos de enzimada de sobrasada, de mazapán, obsequiamos también con algún aljamacico, entonces que suele estar lleno. Bueno, no me extraña, no me extraña nada. Miguel Catalá, gerente de los mayorkines, enhorabuena, y bueno, continuaremos con esos aljamacicos de sabiduría y esas enseimadas de masa madre que no engañan a nadie. Feliz feria, Miguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Gracias, buen día. Ay, qué rico, pues vamos a ir a la feria. Es que tenemos, no se pueden imaginar la agenda que tenemos este fin de semana, porque además del Palacio de Congresos tenemos un mercado, un mercado muy especial en los porches del Audiorama. Rubén, vamos. Bueno, que nos vamos a ir los dos, Rubén y yo, a ambos sitios, pero ahora de momento, Rubén, nos vamos con un poquito de publicidad. Gracias. Tú, que eres la reina de las redes y siempre buscas algo especial. Tú, que sigues llamando a Almohadilla al hashtag. Porque actualizarse es sexy. Y un verdadero influencer sabe lo que te gusta. Aquí compartir es otra cosa. Porque no hay edad para ser trending topic. Y añadir a la cesta nunca fue tan fácil. Por todo eso y mucho más, dale un like a tu comercio de siempre. ¡Gracias! En Comidas Artesanas El Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra, con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanzi Bañoz 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. El centenario de Ordesa y Monteperdido continúa en 2019. Gracias por tu apoyo. El Oc Pues aquí estamos, muy bien acompañados. Les he presentado a todas las personas que están en este momento en el estudio. Iremos poquito a poco porque tenemos un temario. Y además hoy en nuestra tertulia de los viernes con nuestras mujeres estupendas, con nuestras tertulianas, vamos, que miren que vamos a hablar de política, que hemos decidido que hoy vamos a hablar de política, de algo que no se habla en los últimos tiempos absolutamente nada. Palmira, que después, buenos días. No se habla de política nada últimamente, ¿verdad? Mira, hablar de política hoy es tan complicado como la frase filosófica que nos acaba de decir Pilar. Que después sí, Pilar. A Pilar González-Uson después le pediremos, por favor, que nos repita toda esa definición. Sí, sí, sí. Porque no hay manera, no hay manera. Yo tampoco hubiera entendido nada. Es larga, complicada, y se la sabe, pero no la he entendido. No, 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 no la hemos entendido. Es lo que nos pasa a todos. Jesús Jiménez, muy buenos días. Muy buenos días. Organizador del Mercado de los Porches, que es este fin de semana, ¿no? Así es, este fin de semana, en el Centro Comercial de los Porches del Audiorama, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, estaremos ahí con un montón de artesanos, diseñadores y productos gourmet. Bueno, casi nada. Un mercado que ya se ha consolidado, porque ya le pregunto a Jesús, y cada vez que viene, bueno, pues sumamos y sumamos ediciones. ¿Qué edición es esta? Así es, si no me equivoco, llevamos ya 14 ediciones. Bueno. O sea, llevamos ya casi año y medio ahí en el Centro Comercial de los Porches, y la verdad es que, bueno, cada día va gustando más al entorno, va gustando más a los participantes también. Y, bueno, vamos sumando, como se suele decir. Vamos sumando, hay que sumar en esta vida, siempre, siempre hay que sumar. ¿Qué encontraremos en el mercado de este próximo domingo? Encontraremos un poquito de todo, desde diseño de ilustración, diseño de, bueno, pues hay una chica que viene con joyería de diseño, también creada por ella. Encontraremos también un poquito de productos gourmet, como son mermeladas o hidromiel, ¿vale? Todo producto, pues, ecológico y de ediciones limitadas. También contaremos con, como he dicho antes, con ilustración, mucha ilustración. También traerán algo de complementos de ropa, un poquito de todo. Tenemos también un par de participantes muy curiosos, que nos harán, uno de ellos, pensar un poquito en la ecología, ¿vale? Con productos cotidianos que podemos utilizar, que no tienen por qué ser de plástico, sino, pues, materiales más biodegradables, como puede ser el bambú, la madera y cosas distintas. Y luego también tenemos unos chicos que traen un producto muy, muy, bueno, para los nostálgicos un poquito diferente. Son unas cajas con artículos, pues, bueno, dentro de la caja van complementos o artículos que hemos utilizado siempre, ¿vale? Pero que ya no están a la venta habitualmente. Ay, pero eso es una sorpresa, no nos puede avanzar más. Yo me he quedado así expectante. Bueno, es un poquito una mirada hacia atrás. Son retro box, ¿vale? Y ahí, yo la verdad es que no os voy a adelantar nada más para que vengáis a verlos allí. Madre mía, pero esto es un misterio. A mí me encantan los misterios, así que voy a ir a desvelar el misterio. Iremos el domingo al mercado de los forches del audiorama. Y, bueno, además, actividades para los peques también tenemos, sí. Exacto, tenemos actividades para todos los públicos. Tendremos, bueno, lo que ya es casi habitual, desde hace unas temporadas, que hacemos el intercambio de esquejes para, pues, lo que hemos hecho toda la vida, pero que parece que se está perdiendo un poquito, ¿no? Pues el recuperar. Tengo excedente de esta planta, pues la intercambio con el vecino, ¿no? Pues aquí, como eso parece que lo vamos perdiendo, pues lo hemos planteado allí. El que quiere puede traer un esqueje y llevarse otro. O si no puede traer, pues que se lleve. Ay, qué bonito. Esto que, como se sigue haciendo en los pueblos, mi madre lo hace. Que tengo muchos geranios, que te paso dos. Exacto, que te pasen un esqueje de geranio, de las cintas de cualquier otra planta, pueden traerla allí y nosotros lo hacemos de nexo de unión, por así decirlo. Mamá, todas esas que tienes, este domingo nos vamos a los porches. Ya verás, vamos a triunfar. Vamos a recordar, Jesús, vamos a recordar... No, es que mi pueblo se hace mucho, mi madre lo hace mucho con las vecinas. Jesús, vamos a recordar el horario y, a grosso modo, quiénes van a participar en este mercado. Bueno, contaremos con artesanos y diseñadores de Aragón y también alguno de fuera, ¿vale? Pero principalmente de Aragón. Este domingo, día 17, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Contaremos con actividades para todos los públicos, contaremos con talleres, contaremos con intercambio de esquejes, como he dicho. Contaremos también con un escape room para los peques. Tendremos también la zona de Bermud para los más mayores. Qué rico, qué rico. Y, bueno, en general pasaremos una buena mañana entretenida. Centro comercial, los porches del audiorama, ya lo saben, este domingo, Mercado de los Porches. Muchas ediciones ya con artículos, con productos sorpresa y con ese intercambio que me parece maravilloso, me parece extraordinario. Con ese intercambio de esquejes que a todos nos va a hacer abrir la sonrisa y, bueno, pues procurar que nuestras habilidades sociales no se pierdan. Porque así hablamos, interactuamos, dejamos los móviles y nos dedicamos a mirar a los ojos a los demás, a los demás seres humanos, que es lo que debemos hacer y no otras tonterías. Jesús Jiménez, organizador de este Mercado de los Porches, enhorabuena siempre y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como son los de Tarazona, hoy nos están invadiendo. No les quiero yo ni contar, porque, doctora Isabel Ramírez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿No será usted de Tarazona también? No, yo soy manchega, pero llevo más años viviendo en Aragón, o sea que me considero hija adoptiva de Aragón. Sí, señora. Pues, no, es que como hay tanto hoy habitante de Tarazona en este estudio, digo, igual también la doctora es turiasonense. Con la doctora Ramírez, con la doctora Isabel Ramírez y el Centro SUOM y nosotros cada viernes hablamos de salud y hablamos de medicina estética. Doctora, hoy vamos a hablar de técnicas de remodelación facial. Sí, eso es. Bueno, técnicas de remodelación facial. ¿Qué se entiende? Vamos a centrar un poco, porque a veces hablamos de remodelación facial y no sabemos muy bien qué es. ¿Qué se entiende por remodelación facial? A ver, son técnicas que lo que intentan es mantener los volúmenes que se van perdiendo de grasa con el paso del tiempo. Entonces, es recuperar volúmenes y reposicionar en su sitio. Ah, para que toda la carnecica que tenemos en la cara se ponga en su sitio otra vez, ¿no? Lo que se haya caído un poco, que vuelva a estar en su lugar. Bueno, ¿y qué son los fillers de relleno? Sí, para la remodelación facial eso tenemos muchas técnicas que podemos utilizar. Uno de ellos son los fillers de relleno, que son sustancias que lo que hacen es aportar volumen. Bien, son sustancias que son naturales, que son, normalmente yo utilizo ácido hialurónico y colágeno, que son componentes naturales que no crean ninguna reacción de cuerpo extraño ni dan problemas. Antes había más siliconas o otras técnicas rellenos que sean semipermanentes, que esos pueden causar más algún problema. Pero con el ácido hialurónico y el colágeno, no, esos se reabsorben y no hay peligro. Entonces, el ácido hialurónico lo pondríamos en zona de surcos nasogenianos, por ejemplo, en zona de pómulos. También se puede poner en el labio para hacer un perfilado del labio, corregir así ese código de barras que se va produciendo, como en el paso de los años, a la hora de vocalizar y de utilizar la mímica facial, pues se arruga. Efectivamente. Y por eso tenemos los rellenos. Hablamos, ya saben, cada viernes con la doctora Isabel Ramírez, con el Centro Suomi de Natividad Peribáñez. Más de 39 años de experiencia en el sector de la estética. Y doctora, hoy hablando de remodelación facial, también se trabaja con hilos tensores. Eso es, también es otra técnica que utilizamos. Eso sobre todo lo utilizamos en el tercio inferior para posicionar, sobre todo, redefinir el ovalo facial. Que también con el paso de los años, pues la línea de marioneta va pronunciándose y se va produciendo el descolgamiento de la línea mandibular. Entonces, con los hilos tensores, que también son de componentes naturales, de material que es llevado muchos años utilizándose, de poliodaxona para cirugía cardíaca o cirugía facial. Entonces, se ponen en la cara y se reabsorben, pero eso conseguimos tensar. Y posiciona lo que decíamos, recuperar esos volúmenes y poner en su sitio las cosas que se van cayendo por el efecto de la gravedad. Todo con muchísima profesionalidad, todo con materiales naturales, con materiales de primerísima calidad. Sí, sí, todos tienen marca 12E y son dispositivos médicos. Y doctora, ¿qué es la mesoplastia facial? Vale, eso es una mesoterapia a nivel facial. Entonces, eso se emplea sobre todo sustancias que sean vitaminas y pétidos biomiméticos que estimulan el metabolismo celular para que se sintetice más colágeno y más elastina. Entonces, es un poco desgrado porque hay que pinchar y entonces aguja, pero se pone antes una crema anestésica y se tolera bastante bien. Entonces, se inyectan esas sustancias a nivel facial por toda la cara. Bueno, pues con todos estos detalles, con los files de relleno, los hilos tensores, la mesoplastia facial, pues esa remodelación de nuestra carita es sencilla, sencilla. Y, ¿a qué edad hay edades para remodelar o no se puede antes de una edad porque después…? Normalmente siempre ponemos la edad en los 35 años, pero no hay problema en hacerlo antes o después. Todas las edades viene bien una estimulación con sustancias que potencien eso, que revitalicen la piel. No hay contraindicación. Y, doctora, ¿cuánto tiempo duran? Igual que hablábamos las semanas anteriores de… pues hay que hacer una nueva intervención cada seis meses o al año. En el caso de estas técnicas, ¿cada cuánto habría que volver a aplicárselo? Depende de la técnica. Cuando son rellenos, los materiales de relleno, como son reabsorbibles, tienen la ventaja de que no va a producir ninguna reacción de cuerpo extraño ni ningún granuloma, pero claro, se va reabsorbiendo. Entonces, seis, ocho meses es lo que suele durar el relleno. Yo siempre digo que el relleno es un maquillaje caro. Cuando tienes a lo mejor algún acto, una boda o algún evento que sea importante, el relleno ya… el efecto es inmediato. Lo pones y ya el aumento de volumen ya lo tienes. Cuando tienes más tiempo, podemos utilizar los hilos tensores que van reabsorbiendo y van generando esa tensión a lo largo de los meses. Entonces, los hilos tensores sí que duran un poquito más, pero también tardan más en hacer el efecto. Y con las vitaminas es el efecto inmediato. Al día siguiente, la piel ya es… como estás poniendo también ácido hialurónico, que es un gel hidratante, pues ya la luminosidad que tiene la piel ya se observa al día siguiente. ¡Ay, qué maravilla! A mí me gusta mucho que venga la doctora Ramírez. Estamos todos aquí mirándola, absortos porque nos lo explica tan bien que ya… Bueno, vamos a recordar que no se nos olvide el Centro Suomi de Natividad Teribañez. ¿Dónde lo encontramos, doctora? Estamos en la calle Santa Ana. Siempre decimos enfrente de Hacienda. ¡Ay, que somos todos y lo sabemos! Sí, sí, ahí está. Doctora Isabel Ramírez, un placer. Muchísimas gracias. Y hoy hemos aprendido más sobre remodelación facial en el Centro Suomi. Vamos con unos consejitos estupendos y les hablaremos de esa sentencia, de ese fallo del jurado en el crimen de los tirantes con nuestro abogado criminalista, con Rafael Ariza. Tú, que eres la reina de las redes y siempre buscas algo especial. Tú, que sigues llamando a Almohadilla al hashtag. Porque actualizarse es sexy. Y un verdadero influencer sabe lo que te gusta. Aquí, compartir es otra cosa. Porque no hay edad para ser trending topic. Y añadir a la cesta nunca fue tan fácil. Por todo eso y mucho más, dale un like a tu comercio de siempre. El centenario de Ordesa y Monteperdido continúa en 2019. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video. Sabor. Emoción. Arábica que despierta los sentidos. Decir café es vivir. Cafés A y S. Tazas de amor a la vida. Café A y S. Tazas de amor a la vida. Un mobiliario cómodo y funcional y los extensos horarios se ha convertido en uno de los últimos refugios para encontrarse con amigos y disfrutar de un momento de relax. La vida es eso que comienza después de una buena taza de buen café. Aroma. Sabor. Emoción en cada taza. Calidad en el grano. La cafetera y el barista. Decir café es vivir. Cafés A y S. Tazas de amor a la vida. Crónica de sucesos con Rafael Ariza. Crónica de suceso con Rafael Ariza. Crónica de suceso con Rafael Ariza. Crónica de suceso con Rafael Ariza. Pues hace un ratito, hace muy poco, se pronunciaba y el jurado descartaba el asesinato. Declaraba a Rodrigo Lanza culpable de un homicidio imprudente por motivos de odio. El jurado considera que actuó por motivos ideológicos. Les hablamos del crimen de los tirantes. Rafael Ariza, abogado criminalista, abogado penalista. Muy buenos días, Rafael. Buenos días, Maite. Rafael, con Rafael Ariza hemos ido a lo largo de estos días hablando de este juicio. Este momento, bueno, hay que decir asesinato, homicidio, ¿qué hay que decir desde este momento? Bueno, desde este momento lo que hay que decir es un homicidio por imprudencia. Habría, digamos, las acciones que causan la muerte de otra persona, pues la más grave sería el asesinato. Seguidamente el homicidio en el que no hay ninguna circunstancia calificativa y en este caso estamos, pues en, digamos, la más leve, ¿no? Que es el homicidio por imprudencia. Fuera de eso ya, la muerte no sería culpable. Entonces, bueno, pues lo que parece ser que el veredicto determina es que no existía intención de matar. Si bien lleva a cabo una acción con la intención de lesionar, la intención no era la de matar y la muerte se produjo por causa distinta a la acción directa del autor. Esto es lo que ha fallado el jurado. ¿Ha sido por unanimidad? ¿Por mayoría? Bien, en todo caso, tiene que ser siempre una mayoría cualificada porque para que el veredicto tenga validez, para que cada una de las preguntas pueda ser eficaz, hace falta una mayoría muy cualificada. Con lo cual, digamos que es el sentir mayoritario de los miembros del jurado. Y, bueno, se dice finalmente, el jurado considera que actuó por motivos ideológicos, algo que parece que negaba, ¿no? Sí, 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 eso sí. Efectivamente se reconoce que es, pues, motivos de odio, motivos de, digamos, de ir contra un determinado grupo por una cuestión ideológica o una cuestión personal. Sí. Es agravante sí que se introduce, pero claro, fíjate que también se está introduciendo, aunque sea con carácter leve, un atenuante, que es la atenuante de arrebato. Lo cual hace que tengamos, en realidad, dos circunstancias calificativas, que las dos son de índole psicológica. Es decir, del estado anímico del sujeto en el momento de actuar, lo cual es algo muy peculiar, porque claro, por un lado tenemos que este señor estaba arrebatado, es decir, estaba en un estado de confusión, si bien leve, pero a su vez ese estado de confusión lo provoca una situación de odio a un determinado grupo colectivo, ¿no? O sea, dos atenuantes que afectan al mismo elemento, al elemento psíquico del sujeto. Bueno, qué barbaridad. Lo cual tiene una compatibilidad relativa, en realidad. Claro, claro, es que, claro, sí, compatibilidad relativa, sí, siendo correctos, efectivamente. Bueno, esto, finalmente, la pena aproximadamente, ¿cuánto será? Mira, sí, efectivamente, claro, como vemos, ahora tienen las partes que determinar los márgenes de pena en los que se puede mover. Pero claro, como es un homicidio por imprudencia solamente, lo que el jurado entiende que se ha producido, estaríamos en un margen de una pena de uno a cuatro años. A partir de ahí deben jugar, y esto ya es una cuestión de decisión técnica, lógicamente, del magistrado presidente, deben jugar las atenuantes y las agravantes. Hay una agravante, que entiendo que es significativa, la de motivos de odio, y eso nos llevaría a la mitad superior de la pena. Estaríamos hablando de un margen, de una horquilla, entre dos años y seis meses y cuatro años. Pero, a su vez, concurre, aunque sea leve, una circunstancia atenuante, con lo cual, bueno, pues en ese margen nos podemos mover, pero ni más arriba ni más abajo de eso. Con lo cual, ir a la cárcel, ¿o no? Sí, la pena, en todo caso, al ser la mínima del grado máximo, en definitiva, dos años y seis meses, sí que esa pena es de cumplir. Por encima de los dos años, no cabe apreciar una circunstancia que permita la suspensión de la pena. Luego, vamos a llamar que es una pena de cumplir. Rafael, para finalizar, hablaremos la semana próxima más intensamente, pero hoy, como conocíamos el fallo del jurado, había que... El veredicto, el veredicto. El veredicto, perdón. El veredicto. El fallo realmente lo dará el magistrado presidente cuando elabore las entidades. El veredicto. El veredicto del jurado. La valoración de los hechos. Rafael, y bueno, a usted como abogado especialista en derecho penal, ¿qué le parece? ¿Cómo ha transcurrido este juicio? ¿Se ha valorado bien todo? A ver, evidentemente el jurado es soberano en ese sentido y sin duda que habrá analizado todas las pruebas, siempre las que se han celebrado en su presencia. Hombre, pues podemos decir que los forenses, por ejemplo, de manera muy clara hablaron de que efectivamente se usó un objeto contundente para causar unas lesiones de esa intensidad, pues podemos decir que la pretendida ánimo agresivo de la víctima, el señor Lainez, esgrimiendo una navaja, solo ha sido, digamos, manifestado por un único testigo. Quiero decir que hay elementos que podían pensar que a lo mejor la acción fue más grave que esa. Pero bueno, el jurado es soberano, como se decía, digamos hay que acatarlo con independencia de que se comparta o no. Un viejo político decía algo parecido a eso. Lo acato, pero lo comparto. Efectivamente. Pues Rafael, la semana próxima más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Maite. Feliz fin de semana. Bueno, pues este es el resultado, el veredicto, el fallo, como decía Rafael, lo dará el juez, pero sí que, como decía Rafael también, pues permítanos acatarlo, pero no compartirlo. Vamos, no somos nadie, para acatarlo y compartirlo, pero cada uno que reflexione. Nos vamos con la tertulia, Rubén, vamos con la tertulia, con nuestras mujeres estupendas de todos los viernes, que vamos a hablarles de algo que no se habla últimamente en este país, que vamos a hablar de política. Es que no se habla nada, no se habla nada de política estos días. Entonces hemos decidido con Pilar González Usón. Muy buenos días. Buenos días, Maite y compañía. Bueno, cada día está más elegante, más elegante, más guapa. Ideal, ideal de la muerte. Está ideal, cada día está más ideal, Pilar González Usón. Con Pilar González Usón, María Pilar, que era el del Hierro, Palmira Crespo y Amelia Ríos, nosotros vamos a hablar hoy de política, así como se lo estamos contando. Pero antes, ¿cómo era esa frase filosófica, ese concepto filosófico, Pilar, que usted no entendía? Es que nos hemos estado riendo un poco, porque hay libros enrevesadísimos y yo cuando me tocó estudiar, no sé si eran quinto o sexto de bachiller, la percepción nunca conseguí comprenderlo. Y les he recitado porque lo recuerdo perfectamente, me lo aprendí de memoria, la percepción no es un complejo, es una mera suma de una sensación actual y de un complejo de imágenes más o menos abundantes, no solo asociadas, sino también fundidas y objetivadas. Yo nunca entendí nada, nunca entendí nada. Y entonces, porque he tenido muy buena memoria, ¡pum! O sea, ¿qué es la percepción? Pues es una cosa que no es un complejo. Ya. Yo me he quedado tal cual, la verdad es que me resulta a veces muy complicado, la filosofía, a veces los conceptos filosóficos me resultan complicados, pero este de la percepción. Pero fíjate, lo recuerdo desde que tenía 15 años, lo que había, porque lo machacaste, machacaste, machacaste. Ahí estaba, ahí estaba. Bueno, pues con María Pilar, que era el del hierro, nuestra historiadora, con Pilar González Usón, escritora, con Palmira, que eres poe empresaria, y con nuestra musa, Merlia Ríos, hoy vamos a hablar. Ay, de política, madre del amor hermoso. Pero el viernes pasado decíamos, a ver qué pasa, a ver qué pasa, tenemos elecciones, y hoy, ¿y hoy qué ha pasado, Pilar? Pues hoy que estamos desinflados totalmente, estamos cual globos, se nos ha bajado la moral a los pies, por lo menos a mí. Bueno, es una incógnita, un interrogante, que pinta mal, pero no sabemos cuánto mal puede pintar. O sea que puede ser catastrófico, horroroso, tirando a mal, tirando a medio mal, tirando a medio color, no sé cómo, vamos, que no sé, yo estoy, no me quita el sueño, la verdad es que no me quita el sueño. Afortunadamente. Porque duermo mal de por naturaleza, o sea que ese tema me quita más otros temas el sueño, pero un poco de intranquilidad sí que es. Sí, Palmira, ¿cómo está después de esas votaciones? Esos resultados y ese, por sorpresa, acuerdo entre Podemos y PSOE. Pues estoy, primero quedan muchas cosas por ver todavía, es un preacuerdo con unas cuantas, digamos así, trazos. No lo sé. Primero, yo estoy tranquila como Pilar, ¿por qué? Porque primero no sé si llegará. Luego, no sé si se lo, bueno, están tan mediatizados cuando llegan que harán lo que puedan y luego pues, pues luego están, yo soy muy desconfiada porque luego se vuelven, cuando llegan al poder acaban todos en el mismo saco, o casi todos. O sea que, bueno, estoy tranquila esperando. Ayer hizo, oía a Joaquín Saguina, a Joaquín, ay, ¿cómo se llama ahora? El que fue presidente de la Comunidad de Madrid. Le oí una frase que me encantó. Leguina, Leguina. Leguina, efectivamente. Uf, se me había, uno de los famosos varones que están pataleando tanto. Le oí una frase que me encantó, una frase filosófica más corta y más entendible que la tuya. Estaba definiendo algún personaje político y decía, bueno, yo digo lo que dijo Groucho Marx, estos son mis principios, pero vamos, si no le gustan tengo otros. Esto es un batiburrillo raro, que primero tengo que saber cómo queda de verdad, porque igual nos llevamos sorpresas, y luego esperar. Hay una cosa que no es de izquierda, hay muchas cosas, que no son ni de izquierdas ni de derechas, y que no van a ser capaces de hacerlo. Bajar a los políticos a un tercio. Han de ver si son capaces de hacer eso. Ni izquierdas, ni derechas, ni medio pensionistas. Entonces, a ver, a ver si de verdad toman decisiones que a la gente nos convienen. Yo, como decía en el editorial, a ver si en vez de tantas decisiones que toman en los despachos, por ejemplo, en temas de limpieza de ríos, que era lo que hablábamos hoy en el editorial, que al final se nos llevan los pueblos, esas leyes proteccionistas de la ecología que protegen tanto que al final la destrozan, y van más y se llenan los zapatos de barro, como hay que llenárselos, y escuchan a las personas que de verdad están trabajando y saben cómo funciona un río y cómo funciona la naturaleza. María Pilar, que era el del Hierro, muy buenos días. Buenos días. María Pilar, ¿cómo está usted? ¿Duerme, no duerme? ¿Esperaba este abrazo tan efusivo? Bueno, lo del abrazo es punto y aparte. Pero vaya, yo sinceramente no me ha sorprendido. No me ha sorprendido nada. O sea, yo me esperaba este resultado. Me esperaba este resultado y creo que lo más llamativo y lo más preocupante es el ascenso de Vox. Pero por otra parte también pienso que es lo que yo digo un ascenso emocional. Es decir, también pasa lo mismo con Podemos, ¿no? En una situación difícil, muchas personas votan a ver si algo nuevo les cambia, les cambia, les renueva, ¿no? Y entonces luego viene el desinfle, ¿no? Podemos pareció que iba a ser la segunda fuerza del país y a la hora de la verdad se ha quedado en la tercera, la cuarta. No sé. Pues quizás con Vox pase lo mismo. Ciudadanos se ha hundido, yo pienso que porque no supo aprovechar su momento. Si hubiera votado a las anteriores elecciones, si se hubiera puesto de acuerdo con el PSOE, quizás ahora hubiéramos tenido un gobierno mucho más moderado y mucho más de centro y no hubiéramos tenido que repetir elecciones. Sin embargo, no supo aprovechar su momento. Se inclinó, a mi punto de vista, perdió el centro para irse a la derecha y, bueno, han pagado las consecuencias, han pagado las consecuencias. Entonces, el panorama que tenemos, inquietante. Sí, es inquietante porque yo lo que me temo es que vamos a volver a estar como estábamos. Y además... Yo no lo quiera, pero no quiero unas terceras elecciones, pero ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Y sobre todo, ayer, por ejemplo, y si me permiten introducir un detalle más, yo no sé si es fruto de ese abrazo ya o es fruto de ya una política que venía de antes, pero imagino que ustedes, señoras, escucharon ayer, como los oyentes, las declaraciones de la ministra Zela hablando, además en un congreso de colegios católicos, en un foro de colegios concertados, hablando de que, bueno, que es eso de que los padres elijan el colegio y la libertad religiosa, por ponerlo de forma sencilla. La señora Zela lo explicaba de una forma mucho más técnica. Yo no sé, al final uno se va a preguntar, pero ¿quién va a elegir el colegio de mis hijos? ¿El Estado, el Gobierno? Yo misma, esto es fruto. ¿De esa fusión de ese abrazo ya con Podemos o de qué es fruto? No, a mí me parece que se han malinterpretado las declaraciones de la señora Zela. Ah, sí, vamos a ver, pues. Me parece, no lo sé, porque yo además las he visto, no las he visto, las he leído a posteriori. Yo lo que creo que a lo que se refería la señora Zela era que hay determinados colegios que están impartiendo unas enseñanzas que van contra la Constitución. Por ejemplo, separando niños de niñas, por ejemplo, pues bueno, inculcando determinadas teorías totalmente, en lo que digo, contra la Constitución. Entonces, yo me refiero que se refería a eso. No a que nadie pueda decidir el colegio de sus hijos, porque eso es evidente que lo puede decidir, sino que determinadas cuestiones no pueden hacerse en un país, por más que sea un colegio privado, si van contra la Constitución. Y realmente, lamentablemente, por personas cercanas a mí, he visto que hay colegios en los que se imparte una enseñanza que es contraria a los principios de igualdad y a los principios de enseñanza mixta que impone la Constitución. Yo creo que la ministra Zela, en este sentido, metió la pata porque no se supo explicar y que consta que yo he estado siempre muy vinculada por vía conyugal a la enseñanza conciertada. Que mi marido ha sido un director de escuela concertada durante muchísimos años. Pero es que yo creo que hay límites para todo. Hay límites para todo. Y realmente tú ahora no puedes estar en una escuela diciéndole a un niño que porque es un niño no puede cocinar o tiene que mirar a las niñas de una determinada manera. Entonces, yo pienso que la cosa va por ahí. Esto iba por ahí. Señoras, ¿cómo lo interpretaron ustedes? Yo no sé, yo he trabajado cerca de 40 años en una escuela concertada. Teníamos libertad total. Yo les he enseñado a coser a niños y a niñas en ratos así como de eso de... Y a cocinar y a todo. Siempre hay bichos raros entre los profesores como lo hay entre los médicos, ingenieros, obreros de la construcción. Pero creo que no precisamente en la enseñanza concertada sino en toda clase de enseñanza. No, pero bueno, pero una cosa es que haya profesores como decimos bichos raros que lo hay en todas partes también lo hay entre los dependientes, los carpinteros o lo que sea sino cuando el ideario del colegio va en contra de la constitución, por ejemplo. Es que yo creo que más bien que esto que dices María Pilar de la enseñanza concertada son colegios privados los que separan a niños y a niñas en la enseñanza concertada. Yo en Zaragoza no conozco a ninguno que separe a niños de niñas. Yo también, no en la concertada tampoco. La concertada que yo sepa, que yo sepa tampoco lo hay. Es que yo creo que aquí se confunde la enseñanza privada con la concertada. Y insisto, yo creo que la ministra Zela metió la pata, por decirlo de alguna forma porque no acabo de discernir bien lo que es una cosa de la otra. La enseñanza concertada, evidentemente, si está subvencionada tiene que seguir una normativa determinada. Porque está subvencionada, lo que decimos, por el Estado y porque recibe una serie de subvenciones. Entonces tiene que obedecer a la constitución. La privada también tiene que obedecer a la constitución. Lo que pasa es que, claro, es más fácil, entre comillas, que se aparte de la normativa. Palmira, ¿cómo le vio usted las declaraciones de la ministra? Pues mira, yo no las he oído porque estos días no estaba en las mejores condiciones porque la verdad es que estaba un poco pachucha. Pero fíjate, os estoy oyendo y sí que me parece mentira que incluso un colegio privado llegue a esos extremos. Es que me parece... Pero no, no. ¿En Zaragoza existen? Pues claro que existen. Pero ¿cómo se puede ir contra una evolución...? Bueno, pues en Zaragoza sí que existe sociedad. Vivo al lado de uno. Bueno, vivo al lado de dos. De San Sueña y Monte Aragón. Ya, ya, ya. Es una enseñanza de niños y niñas. Pues fíjate que siempre me hubiera imaginado que eso... Claro, pero eso es privado. Sí. Eso es privado. Pero existirá siempre... Pero existirá... Un colegio privado y puedes poner... Pues qué te voy a decir. Pero existirá siempre la libertad de los padres de llevar a sus hijos donde consideren oportuno. Eso sí. Solo faltaba que a los padres nos digan dónde tenemos que llevar a nuestros hijos. La libertad de los padres para llevar donde quieran a sus hijos. Efectivamente. Lo hagan bien o lo hagan mal. Eso es sagrado. Y espero que por ahí no lo coarten ni... Cada uno... Se puede hacer mucho ideológicamente por esa vía. No sabemos lo que ha pasado o dicen que ha pasado en Cataluña. Pero cada uno, los padres, tenemos la libertad absoluta de llevar a nuestros hijos donde nosotros queramos. Amelia, que está muy calladica. Pues sí, porque estoy oyendo tantas cosas. A ver, estoy asombrada. A ver. Pero bueno, no hemos ido al colegio separados toda la vida, los chicos a un colegio y las chicas a otro. ¿Y qué pasaba? No pasaba nada. Teníamos novios, teníamos amigos, teníamos amigas. Nos casábamos. Éramos felices, felicísimos. Oye, y cada uno iba a su colegio. Oye, si hubiese algunos y otros no serían felices. Es que tenemos que estar siempre... No, 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 no. ...recuentos ahí todos como los calamares con la harina, oye. No, no, no. No, no, no. Por favor. Vamos a ver. Es que a mí me da mucha risa. Oye, todavía hemos ido al colegio. Estoy regiércidamente en contra de lo que decía Amelia. Y ahora resulta que es un crimen que haya un colegio que lleve a sus niños a la casa de enfrente y a las niñas a la casa del otro lado de la carretera. Amelia, ¿qué tenemos? No, no, es un crimen, pero no es lógico. Por favor. Estos que están formando el gobierno. Señoras, señoras. ¿Qué te parece? No se me irriten. Ya sabe usted lo que me parece. No sé. Hombre, es que a mí me da mucha risa. Yo he ido a un colegio donde solo iba con las niñas. No, ya está. Amelia, que tenemos actuaciones de fin de semana. No se me irrite porque se le va la fuerza y entonces este domingo no podemos actuar. Este domingo estamos actuando en el Centro Cívico Río Ebro para el centro de mayores, todos los mayores de esta zona de Zaragoza de Láctur. Allí escuchando a la decente de Miguel Miura. Nosotros estaremos encantados y muchísimas gracias a Raquel. Muchísimas gracias a Raquel, a la directora del centro, por contar con nosotros para estar con los mayores. Señoras, vamos a discutir fuera. Sean felices. Gracias.